Adelante, María. Yo me pongo a un lado. Bueno, haremos esta presentación en forma conjunta con Sandra. Les vamos a contar qué son las especializaciones del Campus LACNIC. Vamos a preguntar a la audiencia, ¿cuántos de ustedes conocen el campus? Mira qué lindo, Sandra. ¿Cuántos? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Entonces, para los que no los conocen, nos vamos a contar algo del campus y un poco más, que es acerca de las especializaciones. Y para los que ya lo conocen, entonces, para que hagan más con el campus, aprovechando estas especializaciones. Bueno. Así es, María. Bien, para quienes todavía no conocen, ¿qué es el Campus LACNIC? El Campus LACNIC es la plataforma de aprendizaje online del ACNIC. Es una plataforma de aprendizaje basada en Moodle, que desde ya, desde 2014, viene ofreciendo diferentes cursos con temáticas técnicas relacionadas al mundo de Internet, sobre temas de IPv6, DNS, enrutamiento, etcétera, etcétera. En pantalla, en pantalla, van a ver la página principal de la plataforma del Campus LACNIC. Van a poder ver que hay diferentes temáticas sobre las que ya mencioné. También estos cursos, a los que pueden ver en pantalla, tienen dos modalidades de aprendizaje. Tenemos cursos en modalidad autoasistida y otra en modalidad tutoriada o asistida por un tutor. Es importante que recuerden estas modalidades porque más adelante con María les vamos a contar un poquito más qué es lo que involucra el tema de las especializaciones. Otro punto importante, les dejo también el enlace ahí en la diapositiva para que puedan acceder y puedan también buscar información por su cuenta. Por supuesto, a los que están remotamente, les vamos a dejar el link en el chat de Zoom para que puedan ingresar. Bueno, agrego a lo que dijo Sandra es que, bueno, como dice la SLIDE, es un espacio de aprendizaje sobre temas técnicos de Internet y algunos no tan técnicos, como es el curso sobre gobernanza de Internet, que los tenemos en español y también los tenemos en inglés. Y hay cursos que están también en el idioma inglés, como IPv6 básico. A medida que vamos teniendo los recursos, vamos pasando a otros idiomas los cursos que ya están en español y que mayor cantidad de alumnos tienen. Entonces, bueno, es todo un proceso que vamos realizando, ¿no es cierto? Mes a mes, año a año. Y bueno, y con todo esto, a ver, Sandri, ¿ha crecido el campus en los últimos años? Así es. En pantalla queremos compartir con ustedes cómo ha sido la evolución un poco del campus en los últimos tres años. En pantalla pueden ver, no sé si lo quieres comentar con Mario, sobre la evolución de los cursos. Sí, porque, bueno. Justo lo que mencionabas. Sí, exactamente. Los cursos han evolucionado muchísimo, no solamente en cantidad de cursos, sino también en cantidad de ediciones que hacemos por año. Fíjense que en el 2020 contábamos con ocho temáticas de cursos. Sin embargo, en el año 2022 hasta el año pasado ya teníamos 13. En el 2023 tenemos más, pero eso los contamos el año que viene. Y las ediciones subieron de 14 a 20 ediciones. Esto en los últimos tres años. Tenemos muy en cuenta la encuesta de satisfacción que completan los alumnos cuando hacen los cursos. Quiero que sepan que esa encuesta de satisfacción es de carácter obligatoria para poder rendir el examen final. ¿Por qué? Porque para nosotros es importantísimo conocer qué es lo que los alumnos piensan, cada uno de los alumnos de cada uno de los cursos. En base a eso tratamos de mejorar, de cambiar lo que sea necesario o de dar más posibilidades, de modificar las temáticas. Eso ha hecho que podamos mantener una alta satisfacción año a año con el dictado de cursos. Como pueden ver, siempre por encima del 90%, lo cual nos son orgullosos y por eso lo mostramos en este gráfico con mucha alegría. Exactamente, estamos muy contentas y además porque recibimos todas las sugerencias que siempre dejan en la encuesta de satisfacción de cada curso. Seguimos. Esperen que vamos a volver. Ahí está. Ahí. En esta slide van a poder también ver un poco la evolución de los alumnos, de los registrados y alumnos que tenemos en el campus o del ACMIC. Acá, estos datos son de los últimos tres años. Como podemos ver, hay una curva de crecimiento de los alumnos que, bueno, continuamente se vienen inscribiendo a diferentes ediciones que tenemos ya en la plataforma. Y en realidad para nosotros también, como dijo María, es un orgullo y es un orgullo enorme poder seguir contando con ustedes y que sigan apostando en capacitarse en temas técnicos y no solo tan técnicos, en diferentes temáticas que tenemos en el campus ACMIC. Otro dato adicional que quiero compartirles es también la cantidad de usuarios activos en la plataforma Moodle del campus ACMIC. Tenemos a más de 30.000 usuarios activos desde que empezó el campus ACMIC, que es en el 2014. Y que no solamente participan los alumnos o asistentes de Latinoamérica y el Caribe, sino también de otras zonas geográficas. Si decían, Mariela, tenemos alumnos de diferentes países, en Europa, Asia, y eso en realidad nos tiene muy contentas porque apuestan por la capacitación que ofrecemos en el campus ACMIC. Exactamente. Y además, es importante que podamos diferenciar en el gráfico lo que son los registrados o usuarios y los que son alumnos. Llamamos registrados a todas aquellas personas que se inscriben, que tienen interés, que les interesa la oferta del campus y que se inscriben a cada uno de los cursos. Alumnos son aquellos que una vez inscritos inician el curso y lo hacen. Entonces, por eso van a ver una pequeña diferencia. O sea, aún así, fíjense que son números que van en crecimiento y son números altísimos. ¿Verdad? Bueno. Hablamos un poquito de hablar del campus. Ahora vamos a lo interesante. Seguramente están esperando. ¿Qué son las especializaciones, Mari? Bueno, y para esto vamos a pedirle a Edu que por favor nos coloque un video que les vamos a compartir. El campus ACMIC ahora ofrece especializaciones orientadas a la operación de redes. Operación de redes ISP. Operación de redes Campus. Operación de redes Datacenters. Cada especialización cuenta con tres niveles. Básico, intermedio y avanzado. Al completar los niveles de la especialización que más te interese, podrás rendir un examen integrador para obtener tu certificación. También hay opciones para quienes elijan enfocarse solo en cursos obligatorios de cada nivel. Podrás estudiar los cursos en el orden que elijas y manejar tus propios tiempos. A partir de 2022 se podrán realizar todos los cursos del nivel básico y algunos cursos de nivel intermedio y avanzado por especialización. Etapa 2. En el 2023 se podrán realizar todos los cursos que conforman el nivel avanzado de la especialización Operación de redes ISP y se habilitará el examen de certificación. Campus ACMIC crece para contribuir con el fortalecimiento profesional de nuestra comunidad. Bueno, volvemos a la presentación y entonces acabamos de mostrarle un video sobre las especializaciones. En sí, es un programa pensado para fortalecer el desarrollo profesional de toda la región y, como pudieron ver, también llegamos a otras regiones. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que acabamos de ver en el video. Entonces, ¿qué son las especializaciones del Campus ACMIC? Así es, las especializaciones son un esquema de capacitación, como pudieron ver en el video. Están enfocadas en la operación de redes en diferentes temáticas, como ven en pantalla, en la operación de redes ISP, operación de redes Campus y operación de redes Data Center. La idea es que puedan recorrer un conjunto de cursos que ya se encuentran disponibles en el Campus ACMIC, que están organizados por niveles y que les permite obtener una certificación en la especialización que elijan. Bueno, las especializaciones son las que ven en pantalla. Especialización en operación de redes en Data Center, en Campus u operación de redes ISP. Una cosa que es muy importante, son cursos que ya existen en el Campus, la mayoría de ellos. O sea, la idea es, cuando nosotros les hablamos de las especializaciones, ustedes se preguntarán, ¿y cómo están compuestas las especializaciones? ¿Qué cursos tengo que hacer? Los mismos que vienen haciendo hasta ahora. Todos los que levantaron la mano y que conocen el campus, aquellos que además de conocerlos hicieron cursos, esos cursos probablemente ya sean parte de las especializaciones. Entonces se van a preguntar, los cursos que yo ya hice, lo hice el año pasado, me va a servir porque las especializaciones son nuevas. Sí, sirven. Hicimos una lista que está publicada en nuestro sitio, donde pueden ver a partir de qué versión, de qué año, los cursos tienen validez. De todas maneras, quiero decirles que es muy amplio el rango. Van a poder encontrar seguramente que la mayoría de los cursos que ustedes ya hicieron les sirve para hacer parte, ya tener parte hecha de estas especializaciones. ¿Verdad? Así es, exactamente, María. Vamos. Bueno, entonces acá tenemos lo que les mostrábamos recién en el video. Esperen que quiero mostrarles esto también. A ver. Hacer un clic más. No lo hace ahora, lo va a hacer después cuando ya no lo quiera. Bueno, no importa. Pero sí, podemos ir contando. Sí, podemos ir contando al mismo tiempo. Bueno, este es el esquema general de capacitaciones. Es un esquema justamente visual para que ustedes puedan hacerse una idea de cómo se llega a la certificación de cada una de las diferentes especializaciones que ofrecemos. Es como si fuera una especie de camino que puedo recorrer alcanzando diferentes niveles y entonces, una vez alcanzados los tres niveles, puedo obtener la certificación LACNIC. Esa, visualmente, creo que, creemos que está bastante claro así. De todas maneras, es importante que puedan también, acá tenemos la cerradora. Agregando, sí, agregando también a lo que comentas, María, es importante que sepan que este camino hacia las especializaciones, si bien están organizados por niveles, ustedes pueden realizarlo, no necesariamente en el orden que ven de los cursos en cada nivel, sino también pueden hacerlo en el orden que elijan. Pueden empezar también por el nivel intermedio. No hay un prerequisito o una prerestricción para poder llevar el curso que ya están en el campus LACNIC. Ahí está, eso es lo que quería que apareciera. Lo que pasa es que apareció en el momento oportuno, que lo íbamos a decir. Fíjense que ahí tenemos unos carteles que dice próximamente. Eso es porque son algunos de esos cursos, a uno los tenemos en línea. Y también pudieron ver en el video que decía etapa 1, 2022, etapa 2, 2023. Hacia el final de 2023 vamos a tener terminado ya lo que sería la especialización, operación de redes y ESP. El resto de los cursos para poder completar las otras dos especializaciones en los niveles intermedio y avanzado están desarrollándose para los próximos años que vienen. También le queríamos, eso que dijo Sandra es importantísimo, el orden en que puedo hacer los cursos. No es necesario hacer el nivel básico primero, luego el intermedio. A medida que van completando los cursos, la plataforma en sí misma va calculando el nivel que van alcanzando. Puede ser que ustedes estén en este momento en un nivel intermedio y aún no se dieron cuenta si no recorren este esquema. Por ejemplo, de la especialización, operación de redes y ESP. Fíjense además que el nivel básico es común a las tres especializaciones, cual es buenísimo. Porque si alcancé el nivel básico, ahora es momento de pensar cuál es el rumbo que quiero continuar con mi formación. ¿No es cierto? Sí, exactamente, María. Bueno, vamos a seguir adelante y vamos a hacer un resumen. Sandra, un pequeño resumen de lo que vimos recién en el esquema. Así es. ¿Cuáles son entonces las principales características de las especializaciones? Es que están conformadas por los cursos que ya existen en el campus y algunos que están por venir. Cada alumno puede llevar a cabo los cursos en el orden que mejor le convenga. Pero, este es un punto clave, la especialización en sí se logra una vez que se alcanza la certificación LACNIC. Y acá es algo que nos preguntan muchísimo, sobre todo en el stand que tenemos en LACNIC 39. Y, esperen, esperen. Bueno, Sandra, si querés ir contándoles qué tipo de certificaciones LACNIC tenemos. Bien, entonces, ¿qué es la certificación de LACNIC? La certificación de LACNIC se logra, como ya les habíamos comentado, al completar los niveles de la especialización elegida y rindiendo un examen de certificación. En este caso, vamos a tener dos modalidades de exámenes para poder alcanzar la certificación. La primera es un examen online, en la que es requisito haber realizado todos los módulos de los niveles de la especialización elegida. Este es un examen que tiene una característica especial, es un examen con verificación de identidad, porque, obviamente, vamos a nosotros validar, o LACNIC va a validar, que la persona realmente es la persona que está haciendo el examen. Y la otra modalidad es una modalidad donde el examen se tiene que realizar de forma presencial en uno de los eventos, en los dos eventos de LACNIC que se hacen al año. Pero nosotros vamos a ir informando más adelante sobre esta modalidad de examen para que puedan tener toda la información completa en tiempo y forma. Exactamente. Bueno, así como comentaba Sandra, podemos elegir. Completo todos los cursos y entonces tengo la posibilidad de dar el examen de certificación en modo online a través de un sistema de verificación de identidad o hago entonces el esquema abreviado. Sí, los cursos obligatorios. Exactamente. Que también están en un listado que se encuentra en nuestro sitio. Si cuando revisen el sitio campus.lacni.net y vayan a la sección de especializaciones, todo esto que les estamos contando está descrito allí. Bueno, si podemos avanzar. A ver, sí. A ver, ahí está. Acá. Buenísimo. ¿Qué es esto, Sandra? Bien. Campo LACNIC reconoce el esfuerzo del estudiante realmente. Entonces, ligado a este esquema de capacitación, por cada nivel alcanzado de la especialización que elijan, se le va a otorgar una insignia de reconocimiento. LACNIC reconoce, el alumno alcanzó y completó los cuatro cursos. Entonces, en este caso hemos tomado como ejemplo la especialización en operación de redes ISP, porque es la especialización que este año va a estar completa. Entonces, por cada nivel que ustedes alcancen, van a recibir una insignia que se les reconoce, por supuesto, haber alcanzado. Para que así, de esa manera, los motive a ustedes a seguir continuando el siguiente nivel hasta alcanzar la certificación. O sea que no solamente reconocemos el esfuerzo, sino que además los premiamos, para decirlo de alguna manera. Porque estas insignias las pueden compartir en redes sociales, como es habitual. Y de paso, los invitamos a que revisen sus perfiles de alumnos y verifiquen si ya no alcanzaron alguna insignia. Probablemente quienes hicieron los cursos del nivel básico ya en su perfil puedan ver la insignia de que alcanzaron el nivel básico para las tres especializaciones. Bueno, si podemos pasar a la última slide. Bien, gracias. Esta slide, para recordarles cuál es nuestra dirección, es campus.lacnic.net. Darles las gracias, decirles que tenemos el stand, tenemos un día más todavía en el stand del campus. Hoy ya estamos recibiendo consultas en el stand, el día de mañana y la mañana nos pueden encontrar. Y ahora pasamos al espacio de consultas. Bueno, dejamos los correos electrónicos, tanto de Mariela como el mío, para que puedan hacer las consultas respecto a este tema. Pero ahora vamos a un espacio de preguntas. Sí, no sé cómo estamos de tiempo. Tanto preguntas remotas como presenciales. Muchas gracias. Tenemos una pregunta en línea. Dicen, las certificaciones se renovarán cada cierto tiempo. ¿Caducan? Las certificaciones no están previstos que caduquen, por lo menos no como tenemos el reglamento hoy, como están pensadas hoy en día. Las certificaciones alcanzadas alcanzaron esa especialización en determinado año. Y eso es importante, porque así va a figurar en la certificación que obtengan. ¿En qué año alcanzaron la especialización? Lo cual ya de por sí supone una fecha de vigencia. Gracias. Ahora vamos, si tenemos alguna pregunta. Bien, por favor, puedes decirnos su nombre. Sí. Javier de la Cruz, de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias. Bueno, la pregunta es que estaba yo revisando la plataforma en el Campus LACNIC y no tiene una opción de registro. Nada más tiene una parte de olvidar contraseña e inicio de sesión. Ah, le comento cómo. Sí, dale. Bien, te cuento un poco. Las inscripciones a los cursos del Campus LACNIC se realizan a través del sistema de eventos. Nosotros manejamos un calendario de año de los cursos y cada curso tiene el link de registro en la información en la página del Campus. Entonces, cuando tú ingresas, tienes que acceder al link de registro, pero no te deriva directamente a la plataforma del Campus LACNIC. Tienes que registrarte a través del sistema de eventos y una vez que confirme esta inscripción, el mismo día del inicio de la capacitación o del curso que elegiste inscribirte, vas a recibir unas nuevas credenciales, que es un usuario y contraseña, para acceder al Campus. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. ¿Nada más? ¿Igual para las especializaciones? Lo que pasa es que no hay un registro en sí para las especializaciones. Lo que queremos es que ustedes les quede claro, que se lleven desde esta presentación, es que ustedes pueden realizar los cursos y conforme vayan realizando los cursos que conforman la especialización, van a ir obteniendo este camino, van a ir recorriendo este camino a la certificación. Ok. Luego sí, va a haber una inscripción para dar el examen. Eso sí, va a estar habilitado cuando llegue el momento. Lo que pasa es que todavía no están terminados los tres niveles de la primera especialización. Pero sí va a haber registro abierto para el examen, ya sea online o presencial en los eventos del LACNIC. Gracias. Nada. Gracias por tu pregunta. Tenemos otra consulta en línea de Leonel Barrera. Dice, buenas tardes, ¿cuándo abren los cursos? ¿Cómo fue la pregunta? Disculpa. ¿Cuándo abren los cursos? ¿En cuántas fechas, me imagino? Los cursos, bueno, los cursos ya están en línea. Claro. Recuerden que los cursos de las especializaciones son los cursos que hoy están vigentes en el campo, los mismos que ustedes ya conocen y los cuales ya algunos hicieron. Entonces, ¿cuándo abren las inscripciones para esos cursos? Recuerden que suelen mirar un calendario en el cual están curso por curso, edición por edición, ¿cuándo abren la inscripción, cuándo finaliza la inscripción, cuándo abre el curso y cuándo finaliza el curso? Nos seguimos manejando por el mismo calendario que hemos manejado hasta ahora. Hola, ¿cómo están? Es la segunda pregunta. Eduardo Sarmiento de Costa Rica. Una pregunta. ¿El alcance de los cursos como tal está limitado sobre las personas que son miembros del LACNIC o está abierto al público en general? Está abierto al público en general. Es muy buena tu pregunta. No lo aclaramos en nuestra presentación. Y vamos a aprovechar para comentar cuál es el beneficio que tienen los asociados con esto. Los cursos están abiertos a la comunidad en general. ¿Qué es lo que pueden llegar a ver como diferente? Es esto. Hay ciertos cursos, los de índole avanzada, que tienen los que llamamos tutoriados, que cuentan con un tutor que guía al alumno durante su gestión en el curso, que tienen costo. Sin embargo, para todos aquellos que son parte de un asociado, esos cursos que tienen costo en general, para los asociados son gratuitos. Con esto que quiero decir, que el asociado tiene absolutamente todos los cursos gratuitos. Quien no es asociado del LACNIC solamente deberá abonar aquellos que son tutoriados, no los básicos. ¿Qué pasa respecto a la certificación? La certificación es sin costo. Sin costo. Lo que tienen que hacer es rentar el examen. Una vez que ustedes llegaron a ese nivel, la certificación es sin costo. ¿Alguna pregunta más? De todas maneras nos encuentran, ¿no es cierto? ¿Tenemos otra? No. Bueno, en el chat, no sé si tenemos otra, Carlos. ¿Listo? No. No tenemos más preguntas, entonces. Tenemos más preguntas. Así, entró una más y bueno, yo creo que con esta vamos finalizando. Rafael Norberto Carrillo pregunta. Buenas noches. Solo me aparecen las insignias básicas e intermedias de ISP. No me aparecen las insignias de Campus y Data Center. ¿A dónde me puedo dirigir para que me actualicen la información en mi perfil de Campus? Bien, es buena pregunta. Bueno, tendríamos que ver el caso del que nos escriba a campus.net. ¿O vos tenés alguna información adicional? No, lo que sucede es que los cursos de la especialización en operación de redes ISP van a estar disponibles. Como les habíamos comentado al inicio de la presentación, este esquema de capacitación se va a ir implementando por etapas. Entonces, el año pasado incrementamos dos cursos más para completar el esquema y este año tenemos el gusto de poder decirles que vamos a completar el primer bloque de la especialización en operación de redes ISP. Y esos tres cursos que todavía seguramente no ve disponibles van a estar disponibles este año. Entiendo también que se estaba refiriendo, si entendí bien la pregunta, a los cursos, al nivel básico que él no lo ve en lo que representa a Campus y Data Center. Porque él ya alcanzó el nivel básico y es común a todos. Pero si es así la pregunta, porque quiero saber si lo entendimos bien Sandra y yo, la respuesta es que por favor nos escribas. En todo caso, si necesita una respuesta más específica. Exactamente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo también me surgió una pregunta. Para estudiantes de pregrado o licenciatura, ¿tienen algún descuento o beneficio de los cursos que tienen costo? Y la otra pregunta es, mencionaste que los asociados del ACNIC en esos, bueno, en todos los cursos no tienen costo. Entonces, ¿qué se requiere para ser asociado del ACNIC? ¿Tienen que ser partners, pueden ser universidades o cómo funcionaría eso? Digo, son dos preguntas. Bien, creo que puedo responder las dos juntas. El descuento es para, el descuento, quienes tienen los cursos gratuitos son los asociados del ACNIC. ¿Quiénes son los asociados del ACNIC? Todos aquellos que tienen recursos numéricos, o sea, direcciones IP e sistemas autónomos. Esos son los asociados del ACNIC. Probablemente una universidad sea asociada del ACNIC si es que tiene recursos propios. Si tiene direcciones IP propias, si tiene un sistema autónomo, probablemente sea asociado del ACNIC. En ese caso, simplemente la persona que lo quiere tomar tiene que fijarse en la página web del ACNIC, quién es el contacto de membresía de su universidad. Y entonces poder gestionar para poder obtener los recursos. Muy bien, gracias. De nada. Bien, muchas gracias. Llegamos a la parte final, María. Muchas gracias por sus preguntas y cualquier duda que tengan, pueden escribirnos al correo de campus, arroba el ACNIC.net. También vamos a estar en el stand para los que están aquí presentes el día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos entonces a María a ascender y vamos a continuar. Me voy de este lado ahora porque vamos a presentar... Gracias.